Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos de rumores en el mercado de fichajes y llegadas. Esto es HiggsFootball, ¡Bienvenidos! Vamos a comenzar hablando del arquero John Jairo Cuellar, quien fue convocado por Gustavo Costas para la selección en reemplazo de Carlos Lampe. Esto para el partido amistoso frente a Perú. El arquero energético Tucumán es baja por problemas familiares, así que el arquero titular será el arquero John Jairo Cuellar de Guavirá. Continuamos hablando de la selección, vemos otras dos bajas, estamos hablando de Diego Bejarano y Roberto Carlos Fernández, ambos jugadores están lesionados, Bejarano tiene una lesión inguinal y Fernández está con la mano derecha en recuperación. En sus lugares fueron convocados Daniel Lino y Jesús Sagredo, quienes incorporarán al trabajo de la selección boliviana. Ahora pasamos a hablar de los clubes, Cristian Álvarez de Nacional Potosí está muy cerca de ser el nuevo 10 de Oriente Petrolero. El argentino tuvo una buena campaña 2022 y en los próximos días llegaría al conjunto albiverde. Pasamos a hablar de Gustavo Cristaldo, quien terminó contrato con All Way Ready y tiene todo acordado para llegar a Nacional Potosí. El paraguayo llegaría en lugar de Cristian Álvarez. También el interés de Cristaldo es el formar parte del equipo que jugará por primera vez la Copa Libertadores. Ahora hablaremos de Bilzerman, Ramiro Vallivian y Carlos Áñez dejarían el club cochabambino para la siguiente temporada. Vallivian se va luego de tres años y Áñez se va por los problemas económicos del aviador. Ahora pasamos a hablar de Bolívar. El día domingo 13 de noviembre, la página Mundo Bolívar publicó que César Martins había renovado con la Academia por dos años más y que solo faltaba el aviso. Pero el defensor viajó a Brasil sin renovar y tiene ofertas del interior y el exterior de Bolivia. Cada vez es más complicada la renovación del defensor brasilero con la Academia. También hablando de Bolívar se habló hace unas semanas el posible fichaje de un Fernando de Saucedo que se dijo que ya estaba avanzada, que ya tenía todo para que el jugador se vista de celeste para el 2023. Pero actualmente ese fichaje estaría prácticamente caído debido a que cayó mal a algunos jugadores por la posible llegada y en el Tigre cayó de igual manera debido a que la dirigencia mandó una contraoferta y el jugador analizó a qué equipo podría irse. De momento no tiene contrato ni con el Tigre ni con Bolívar y poco a poco se van perdiendo las oportunidades de formar parte de alguno de estos dos. Hay personas que no quieren que Saucedo renueve con el Tigre porque dicen que cobra demasiado sueldo y no aporta mucho. Y en Bolívar hay molestia además de ver si Veñat San José lo quiere en el equipo para el 2023. En los últimos días también se habló que por la llegada de Veñat San José iban a volver jugadores y entre ellos estaba el arquero Matías Dituro. Bueno pues ya se acabó, había especulaciones de que era posible el regreso, pero el arquero no llegará a Bolívar, es oficial. El argentino renovó con la U Católica hasta el año 2025 y por esto la dirigencia se contactó con Nicolás Viconis, arquero del Mazatlán de México, quien queda libre en diciembre. De por sí ya era difícil creer que Dituro vuelva, luego de estar mucho tiempo en la Católica, un equipo con el que se encariñó bastante, luego de estar en Europa en el Celta de Vigo, jugar en la primera división de España, pensar que va a querer a los 35 años llegar al Bolívar y pensar en un retiro en Bolivia me parece un poco complicado tomando en cuenta que cuando vio la oportunidad de irse, él la tomó y se fue a la Católica. Entonces difícil, yo veía muy complicada la situación de que Dituro llegue a la Academia, pero la verdad parece que este arquero puede ser interesante, Nicolás Viconis, hay que ver cómo tapa y el rendimiento que habrá tenido en la temporada con el Mazatlán de México. Bruno Miranda habló acerca de su salida de Bolívar y su actualidad en Guaraní. Mi salida de Bolívar fue por un tema familiar, en La Paz me trataron como pienso que en ningún lugar me ha tratado la gente, tengo un cariño grande por la ciudad. Mi salida fue por eso, mucho no puedo decir ahora, solo estoy feliz por estar aquí y por la selección. Y respecto a su situación actual en el club guaraní, dijo, No estoy contento, lo sabe mi familia y mis representantes, pero escapa de las manos, ahora soy un trabajador del club. Veremos qué pasa esta semana. Se abren las posibilidades de que Bruno Miranda regrese al Bolívar para este 2023, y hay que ver si se quedará en Guaraní o llegará a la academia para vestirse de celeste nuevamente. Bien, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video de Fútbol Hicks.